La Bosaíza, hoy llegó el aplauso de la gente, salió los pueblos de Martínez, los que están con todo, no se lo hagan, se hicieron junto, se les van con todo, se les va a dar la caza, 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 las emociones, el meazo, sin contraírnos de nadie. Está trabajando en el recorregado de la boda, vengo a hacer el gobierno de aquí, en el fondo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!